El secretario de Educación, Luis Gabriel Taboada, se reunió con los estudiantes y directivas de las instituciones educativas de los Laureles y Blanca Urán de Padilla para escuchar y atender las solicitudes y problemáticas en temas relacionados con el servicio de transporte escolar, aseo, vigilancia y alimentación. Lo primero, el transporte. Eso es algo muy sensible en la educación, muy sensible para esta población rural. La falta del transporte, pues que es el apoyo que se le da a través del municipio para que ellos puedan desplazarse, obviamente, de las zonas rurales a sus colegios. Que ya, pues obviamente, venimos adelantando el proceso para contratar la empresa que debe prestar el servicio a este lado. Esperamos en los próximos días ya estar con el servicio en ese sentido. Reflexionamos bastante frente al tema de vigilancia y aseo, pues les contamos que estamos ya cerrando el contrato que está vigente y inicia una nueva selección de un nuevo contratista, del cual también esperamos que nos dé mejores respuestas y resultados en el servicio de vigilancia y aseo. Con los estudiantes del Colegio Blanco Urán de Padilla, Taboada, se comprometió en concretar un convenio para el término de ocho días y poder suministrarles el servicio de transporte escolar. Igualmente, hizo un llamado a los transportadores para que este servicio se preste de la mejor manera. Pero hay una queja mayor y es frente al servicio público que están recibiendo ellos, que de alguna manera, pues vienen pagando con sus recursos, los mil, los dos mil pesos, cinco mil pesos, y de pronto no están muy contentos con ese servicio, que de Barranca los traslada aquí, de aquí hacia Barranca, y en algunas zonas acá internas, que han tenido de pronto como humillaciones, como maltrato de algunos funcionarios de estas empresas con ellos y eso pues los tienen también un poquitico como dolidos frente a eso. Ahí pues vamos a pedirle a estas empresas que por favor a la comunidad en general le presten el mejor servicio, independientemente de lo que estén cancelando, pero que sea un servicio con mucho respeto. En la institución educativa Los Laureles, el titular de la cartera educativa, se comprometió en desarrollar un plan de trabajo que permita realizar los mejoramientos de forma rápida en materia de infraestructura, dotación tecnológica, agropecuaria e inmobiliaria que requiere el colegio. Hemos hecho un plan de trabajo a nivel de la parte agropecuaria con UMATA, la parte tecnológica, la parte de infraestructura con el arquitecto de educación para mirar los mejoramientos que podemos hacer de forma rápida, de forma prioritaria y algunos proyectos por lo menos de hacer dos salones más que necesita la escuela. El secretario de educación espera resolver cuando antes cada una de estas problemáticas de los colegios, el centro y los laureles.